Shalom Ubrahá, se está cumpliendo la aterradora profecía que el Señor me mostró a mí sobre el expresidente Donald Trump. Y es que hace casi un año atrás el Señor me mostró antes de que invadieran su casa en Maralagos para acusarlo de diferentes cargos que hoy se está enfrentando este hombre. Dios me mostró a mí que este hombre sería atacado fuertemente por la élite porque no querrían que él llegara al poder nuevamente. Y es que Dios me mostró esto a mí hace casi un año atrás. Si usted sigue nuestros videos, si habrá dado cuenta, ese video lo subimos en nuestro canal de YouTube, Profeta Dionis de la Rosa, donde está registrado ahí, usted puede buscarlo. Fue subido a principios de junio del año 2023. Y hoy, hermanos, escuche bien, se está cumpliendo esta profecía cuando a este hombre le están dando lo que es, literalmente parece un asedio. Y usted sabe que, hermano, para que él no llegue literalmente a lo que es, hermano, de nuevo al poder. Y Dios me mostró esto, literalmente Dios me mostró esto. Y hoy en día se está manifestando porque no quieren que él llegue, porque él va a establecer, escuche bien, y va a hacer cumplir muchos estatutos y leyes bíblicas. Usted sabe cómo se mueve esta nación y es conocida como la nación del libertinaje. Y literalmente esto es lo que no quiere la élite, porque la élite tiene agendas para seguir pervirtiendo la mente de los infantes, la mente de las personas. Y eso es, hermano, lo que apoya el actual mandatario de la nación del águila. Usted sabe a qué me refiero. Y a ello le conviene tener al viejito ahí en el poder. Pero, sin embargo, escuche bien, lo que Dios me mostró a mí se está comenzando a cumplir y es que lo quieren sacar de juego a Trump. ¿Por qué? Porque Trump tiene un calendario, escuche bien, para manifestar cosas bíblicas. Y Dios me mostró a mí un segundo mandato que se va a concretar. Escuche esto, porque en unas semanas, en unos días, yo voy a sacar a la luz los videos de quién ganará la nación de USA, de los Estados Unidos, quién se levantará como próximo mandatario aquí, hermano. Y vuelvo y repito, no quieren, la élite no quiere, y está haciendo de todo para que este hombre, escuche bien, este mandatario no sea, este exmandatario Trump no sea elegido como presidente. Ahora bien, Dios a mí me mostró algo, hermano, y ese video lo dije, ahí está, Profecías para 2024, donde dije que el actual mandatario Biden, hermano, Dios me mostró que no iba a salir, no iba a salir de aquí, no iba a salir de aquí bien con su nombre, ni él ni su hijo, hermano, iban a salir de que por todo lo alto, ¿no? Porque Dios me mostró escándalo que se iban a destapar, y Dios me mostró cosas que se iban a destapar, y ya, hermano, encontraron culpable al hijo de este hombre, lo encontraron culpable por cosas que se le estaban imputando, y el Señor a mí me mostró eso, hermano. Y todo, hermano, fue dicho en un video que se llama Profecías para el año 2024. Igualmente, hermano, este mandatario actual no va a salir limpio, no va a salir limpio, y este video es para que oremos por Trump. Hay que clamar por este hombre, porque aquí la élite no va a querer ni quiere que este hombre llegue al poder, y está moviendo todas sus cartas, y no solamente en USA. En Latinoamérica, Dios me mostró un plan que tiene la élite, un plan donde ellos tienen agendas para manifestarla en todos los países de Latam. O sea, me refiero al continente americano. Me refiero al continente americano. Es en el mundo entero, hermano, pero más fuerte, porque es que el continente que... O sea, nosotros somos la esperanza de los demás continentes, o sea, del mundo entero. O sea, nosotros somos la esperanza de los americanos, o sea, este continente americano es la esperanza, porque somos los que mantienen la esencia, escuche bien, de lo espiritual. Europa, hermano, espiritualmente está fallecido. Sí, tal y como usted está escuchando, Europa, espiritualmente, el cristianismo está fallecido por aquí. No el cristianismo, la gente, hermano, la gran mayoría, aunque sí hay gente que Dios está levantando, pero la gran mayoría, hermano, el evangelio por aquí está más seco que un rabo de yuca. Y poco o nada hacen las personas de este continente para levantarse en Dios. Vuelvo y repito, sí hay una generación que Dios está levantando, pero están secos por aquí. En África hay mucha falsedad, mucha falsedad, hermano. Si bien, no le voy a llamar avivamiento a eso, sí hay un gran número de gente que tienen fe, un gran número de cristianos aquí con fe tremenda. O sea, aquí hay mucha fe, pero lamentablemente África tiene el mayor porcentaje de fraudes en cuanto al cristianismo. En cuanto, o sea, por aquí no hay avivamiento. No hay avivamiento, es la realidad. Muchos fraudes sí hay en África. No voy a generalizar porque sí hay hombres y mujeres de Dios, pero los lugares con más porcentaje de fraude en cuanto a lo que es predicaciones y manifestaciones del poder de Dios está en África. Y el otro continente, hermano, también está seco, no tiene mucho. Y que, por ejemplo, Asia. En Asia también predomina, hermano, predomina algo que no es el cristianismo, lamentablemente. O sea, y no hay avivamiento. Dos, tres personas que Dios está levantando, pero, o sea, está muy lento en llegar aquí. Es la palabra, lo que es la manifestación del poder de Dios. En Asia, hermano, con todo y que Israel está aquí. Pero si los más grandes y incrédulos están en Israel, que ni creen, hermano, ni creen que Jesús vino. Ahora, imagínense, si no creen eso, ¿qué manifestación van a tener? Y esta es la nación del Señor, hermano. Esta es la niña del Señor de los ojos de Dios Israel. Pero es la verdad. América, nosotros somos la esperanza del mundo entero. Nosotros, hermano, aquí el poder de Dios se derrama de una forma, hermano. Y con todo y que en África hay hambre de Dios, en Asia y en Europa también, hermano. América es la cuna, hermano. Este es el epicentro de avivamiento, este continente para el mundo entero. Y puedo decir, hermano, que las naciones de este continente son las que Dios eligió para esparcir avivamiento. Escuche bien, en este tiempo, en estos últimos tiempos, al mundo entero. Entonces, hay planes de la élite para tratar de desarrollar eso. Y planes, hay calendarios, hermano. Y bienaventurados hombres como Bukele, hombres como Trump, como el mismo Millet, entienden que van nadando contra la corriente de la élite. A tal punto, hermano, que no lo ven con buenos ojos. A estos hombres no los están viendo con buenos ojos por lo que están haciendo. Por eso te dije que no todos los mandatarios son Bukele, que es un hombre cristiano, que es un hombre, no se lleve de cosas que usted vea, pero hay teorías conspiranoicas de gente que no tiene visión diciendo que este es el anticristo. Eso es mentira, hermano. No se deje llevar de eso. Andan gente por ahí inventando cualquier cosa con tal de llamar la atención, con tal de buscar view. Se inventan lo que sea. Este varón es un hombre. Escuche bien, es un cristiano del Señor que Dios lo levantó en el Salvador y que está haciendo una gran diferencia. Un hombre que hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, lo que yo he podido discernir es un hombre de Dios. Amén. Así que no se deje de llevar usted lo que usted escuche por ahí, porque solamente son gente queriendo buscar dos, dos, quince minutos de fama, quince minutos de atención. Y bueno, como le continúo diciendo, hay planes y los planes son, hermano, meter agendas en contra de la infancia y de los infantes. Yo le dije a usted que unja a sus hijos, unjalos, ores por ello, porque aún en las escuelas, hermano, están comenzando ya a cambiar cosas en los libros que le dan a tus hijos para que ellos puedan estudiar en las escuelas. Igualmente, hermano, en universidades, igualmente en trabajos, igualmente, hermano, en todo lo que tiene que ver con enseñanza, la música, toda la industria. Quieren, hermano, pervertir literalmente, quieren tirar por el suelo los valores bíblicos. Y uno de los hombres, hermano, que no quieren que llegue al poder, porque saben que el hombre tiene preceptos bíblicos y es esa fórmula, hermano, es esa fórmula aplicada en la nación que es potencia ahora mismo. Como usa, hermano, escuche bien, preceptos bíblicos es un gran retraso para el calendario de la élite. Entonces no quieren esto, no quieren esto, porque ese plan comenzó en el 2020. O sea, justamente cuando este expresidente, cuando este Trump fue sacado de juego, fue sacado de juego, entonces ahí es cuando comienza este calendario, hermano, 20-30. ¿Por qué? ¿Qué se traen, hermano? Yo repito, desde el año 2020 estoy sacando videos de profecía de cosas que van a pasar para el año siguiente. Y en estos videos he sido muy claro, sacando cosas a la luz, hermano, planes ocultos de esta agenda que nadie, pero absolutamente nadie sabe ni sabía. Y yo la fui revelando, hermano, y se han cumplido muchas y faltan muchas más, porque es hasta el 2030. Es hasta el 2030, hermano, estos videos que usted va a ver mío. En 2030 paran esos videos de profecía para el año que viene. En 2030 se detienen, porque eso fue una agenda que el señor, hermano, a mí me mostró. Y tienen, en contra de este hombre, hermano, tienen planes y no son buenos de Trump. Y Dios me muestra, hermano, que este hombre me lo mostró ya hace tiempo, hace casi un año. Ahí está el video. Ya todo lo que usted está viendo hoy en día que está pasando con él es cumplimiento. Entonces Dios a mí me mostró, hermano, que a este hombre le iban a querer hacer daño, porque no iban a querer que él suba al poder, porque tiene preceptos bíblicos. Y hay un plan de la agenda que es poner de la élite, hermano, poner mandatarios en diferentes países para que promocionen su agenda. Y no solamente en la política, sino que también en los artistas, en la música, en el cine, Hollywood, en la moda. Usted va a ver, hermano, montones de personas, de figuras públicas. Escuche bien. Usted va a ver a varones vistiendo con falda y que entre personas del mismo se dan un beso, se hacen esto, se hacen lo otro. Y todo eso lo publican. Y todo eso es portada de primera plana en noticias, en periódicos, en revistas. ¿Por qué? Porque se está buscando pervertir la cabeza, la mente de muchos. La Biblia dice, hermano, esto tiene que pasar porque la Biblia se va a cumplir. Dice que el último día serán como en los días de Sodoma y de Gomorra. Y que el último día también serán como en los días de Noés. Igualmente, la gente se va a casar, la gente se estará dando en casamiento unos con otros, otros con unos. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué está este sistema que quiere como normalizarse? Quiere como que normalizarse. ¿Sabe por qué? Porque literalmente el fin está a la puerta y la Biblia se está cumpliendo. Lamentablemente, mucha gente, hermanos, serán engañados. La Biblia dice que si fuese posible, engañarán aún a los escogidos. Si fuese posible, no le será posible engañar a los escogidos porque ya fuimos escogidos. Pero la Biblia te dice esto para que tú tengas una idea de lo fuertes que van a ser los ataques. De lo duros que van a ser los ataques. Que si fuese posible al enemigo, hermano, y a su conglomerado, al reino de las tinieblas, que se va a manifestar, hermano, desde que Jesús venga por su pueblo, vuelva, retorne por su pueblo, y nos lleven a abrir y cerrar de ojos en las nubes. Que si le fuese posible, los engañaría. Y por eso es que la Biblia dice que el que está en la azotea no mire para abajo. El que ya comenzó una marcha, que no ponga la mano en el arado y mire atrás. Porque dice la Biblia que no será digno de mí. Y ahí dice el Señor de aquellas que estén encintas. Y dice, oren, velen para que su huida no sea en invierno. O sea, en poca palabra, lo que la palabra te está diciendo es, vela, mantente en guardia tú mismo para que cuando Cristo venga, para que cuando yo retorne, para que cuando ese día del fin llegue, no te encuentre frío. Invierno significa frío. Hay de los que estén fríos, pero aún peor de los tibios. Aún peor hay de los tibios. Y la Biblia dice que el que sea santo, que se santifique más. Y la palabra enseña que el que sea inmundo, que sigue en su inmundicia, dando a entender que ya no hay tiempo. Esto está aquí todavía. Dando a entender que ya no hay tiempo. Que el que está haciendo lo malo, síguelo haciendo. Ni cambies. Ni cambies. Es que ya no hay tiempo ni para cambiar. Estamos en tiempos difíciles, tiempos últimos, tiempos adversos. Entonces vemos, hermano, como sigilosamente el enemigo está entrando en muchas partes. Y el único, escuche bien, la única esperanza que le queda al mundo es este continente americano. Los pocos hombres y mujeres, no el continente. No voy a decir ni que el continente de América. Cuando hablo del continente de América, me refiero a todo América, hermano. Yo soy de América, usted es de América que me está viendo. Entonces, nosotros somos la esperanza, pero no todos. Es un remanente. Hello, es un remanente. No todos. Es un remanente de hombres y mujeres. Es un remanente de hombres y mujeres que se ha preservado en el Señor. Un remanente de hombres y mujeres que está buscando a Dios. Un remanente de hombres y mujeres que está buscando al Señor. Que está buscando a Yahweh. Que está buscando la gloria y la honra del Señor manifestarla. Que está buscando, hermano, de verdad, que crea su palabra. Y que está atento porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es habladuría. Sentarte a ver un sermón dos horas. Ir a una iglesia, sentarte en un banco, en una silla. A escuchar. Y ya tú crees que tú estás salvo, ¿no? O ya tú crees que tú tienes a Dios por eso. Que no, hermano. Esto no se trata de esto. Esto es poder de Dios. Y eso es lo que yo manifiesto día con día en mi vida. Poder de Dios. En las profecías. En los eventos. En los videos. En las cruzadas. En las campañas que vamos a naciones. Poder de Dios. Demostrando por qué somos la diferencia ministerial de este tiempo. Porque hay una generación que Dios va a levantar. Cual nunca la hubo ni la va a ver. Una generación profética de poder de verdad. Por ahí es que donde dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Un nivel. Jóvenes, usted va a ver, hermano, con un nivel. Y aún ancianos. Porque cuando hablo de esta generación me refiero a tú el que está vivo. Que se pone en la mano de Dios. Y que Dios se escogió para una asignación especial. Como este servidor que está acá. Que mucha gente me dice. Oye, ya no es humano. Ya no es normal. La frecuencia con la que el Señor te revela a ti. Profecías y se cumplen. Porque no es que. Hermano, no es que una gente diga que Dios le reveló. Y te tire 70 mil profecías por ahí. Que Dios le dijo que va a pasar esto, que lo otro. Y nunca pasa nada. No. La diferencia es que se cumplen. Que si da 70 mil. Pero que se cumplan con fecha, con nombre, con apellido. Como Dios está utilizando nuestro ministerio para su gloria y su honra. Porque la gloria siempre es de Dios. Mucha gente, hermano, en la calle me ve y me dice. Guau, Dios mío. No puedo creerlo. Porque es que es algo nunca antes visto. Para ser sincero. Esto es algo nunca antes visto. Lo que Dios está haciendo con nuestro ministerio. En esa área profética. La gloria y la honra sea para el Señor. Pero yo no soy el único. Hay más hombres y mujeres de Dios que Dios va a levantar. Y para eso Dios me está utilizando a mí. Dios me utilizó a mí para romper con algo que detrás de mí vienen más hombres y más mujeres de Dios. Con la misma o quizás con más fuerte la unción que Dios me está levantando a nivel profético. Y seguimos también, hermano. La gente que ve nuestros videos sabe los milagros que Dios está haciendo de una forma muy fuerte, muy acelerada. Y no nos detenemos ni nos vamos a detener. Seguiremos hablando lo que Dios ha puesto en nuestra boca. Y vuelvo y repito. Oren por este candidato presidencial, Donald Trump. Pueblo de Dios, ora por este hombre. Porque es un hombre que Dios lo levantó para este tiempo. Dios lo levantó, pero no lo quieren dejar pasar. No lo quieren dejar entrar. La profecía se está cumpliendo. Lo están atacando. Ya eso Dios me lo había mostrado. Oren por él. El único que le puedo decir. Clamen por él. Porque con él se va a cumplir un segundo mandato. Escuche bien, un segundo mandato. En los Estados Unidos. Entonces, yo voy a decir más o menos qué va a pasar aquí. Quién va a ganar en unos videos que voy a subir más adelante. Pero es necesario que ahora mismo se clame y se ore por este hombre. Porque no van a quererlo dejar pasar. No van a quererlo dejar cruzar. No van a querer dejar que el hombre pase. Que el hombre sea de nuevo presidente en USA. Porque hay gente que no le conviene. Vuelvo y repito. Habla dice que el mundo entero está bajo el dominio de qué? Del maligno. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Y la élite, hermano, que es la que domina este mundo. Y quién domina la élite? El maligno. Por eso, según el Tesalonicense 2.7, dice el plan secreto de la maldad. Ya está en acción. Entonces, la élite y el enemigo no quieren que este hombre cruce, hermano. Porque hay algo que se va a cumplir aquí. Hay una manifestación divina que va a manifestarse cuando este hombre venga al poder. Y es por eso que hoy oramos a Dios por este hombre llamado Donald Trump. Y les pedimos al pueblo de Dios que me está viendo que ore por él. Para que todo ataque del enemigo, hermano, todo plan, porque un plan, hermano, sea detenido y que se cumpla el de Dios. Porque la iglesia tiene poder. La iglesia tiene la llave. El Señor le entregó las llaves a Pedro, a la iglesia, de abrir y cerrar en el mundo espiritual. Que lo que usted ate en el cielo sea desatado en la tierra y que lo que usted ate en la tierra sea desatado en el cielo. ¿Por qué? Por el poder del nombre de Jesucristo y por el poder de la llave, de la palabra, de la autoridad que Dios nos entregó en la eternidad. Y esa autoridad hay que usarla como pueblo de Dios. Una autoridad sobrenatural. Por eso es que más vale un hombre de rodilla que un ejército de pie o un ejército en guerra. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela a la guardia. Hoy pedimos oración. La venida de Cristo está a la puerta. Apercíbete. Estamos en los tiempos difíciles. Toda cosa que el Señor me vaya diciendo, yo te la voy a hacer saber en su tiempo a través de los videos. La gente está siendo testigo de un mover profético que Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y no seguiremos, no nos detendremos, no nos callaremos. Hablaremos lo que Dios siga poniendo en nuestra boca. Denle like al video. Suscríbete a este canal si no te has suscrito y activa la campanita. Sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa. En Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Y en TikTok Profeta Dionis de la Rosa también. Y recuerda, te damos este aviso. No tenemos orfanato. Si alguien te escribe pidiendo a mi nombre, es falso. Son cuentas falsas. No te dejes engañar ni tampoco te dejes hackear. Son cuentas falsas que se ponen mi foto, ponen mi nombre. Le están escribiendo a muchas personas. Tengan cuidado con esto. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom Uraha.